Hoy vamos a darle un repaso a la historia de Frogg, que es mi personaje favorito de Chrono Trigger y el de muchos. Frogg de hecho no es su verdadero nombre, aunque sea aquel por el que normalmente le conocemos. En realidad se llama Glen, que es una adaptación de su nombre en la versión japonesa Guren, una transformación nipona de la palabra inglesa Grimm. Glen nació en la Edad Media, en el Reino de Gardia, probablemente en Truce, la que en el futuro también sería la ciudad natal de Crono, o quizás en Dorino. Durante su infancia los demás niños se aprovechaban de él burlándose y acosándolo, ya que Glen era incapaz de herir o hacer daño a nadie, por lo que su amigo Cyrus a menudo tenía que ayudarle y por supuesto le recriminaba que era demasiado blando. Los años pasaron y Cyrus, que era un chico muy fuerte y valiente, se alistó en el ejército de Gardia, como era de esperar, ascendiendo en poco tiempo hasta convertirse en caballero real. Entonces le pidió a su amigo Glen que lo acompañara, dado que siempre habían estado juntos y probablemente entrenado juntos, ya que aunque no lo demostraba, Cyrus sabía que Glen era más habilidoso que él con la espada. Glen tenía reticencias, pues sus principios, que ya prácticamente eran complejos, le impedían plantearse la posibilidad de herir a nadie. Pero aún así aceptó ser su escudero y le acompañó en numerosas aventuras. Por ejemplo, cuando recuperaron la medalla del héroe de manos del malvado rey sapo. Y Cyrus acabó convirtiéndose en un caballero de la mesa cuadrada de Gardia, en un héroe legendario. En esta época el reino de Gardia estaba en guerra contra la raza de los místicos, liderada por un llamado rey demoníaco, que era Magus. Entonces, en el año 590, Cyrus partió para enfrentarse a Magus, acompañado de Glen como su escudero. Para lo cual, viajaron primero a las montañas de Nadoro, para reclamar la espada legendaria Masamune a los hermanos Masa y Mune, que habían existido desde la antigüedad y custodiaban el arma sagrada. Armado con ella, Cyrus se ve capaz de derrotar a Magus y liberar así a su reino de la guerra. Pero lamentablemente, el poder de Magus resulta ser demasiado incluso para Cyrus, por lo que éste es asesinado por el hechicero, y la Masamune queda hecha a Ñicos. Glen, que había observado todo esto, incapaz hasta entonces de involucrarse en la lucha, se ve entonces solo frente a Magus, quien en un acto mezquino y cruel, en vez de darle una muerte honrosa a Glen, respetándolo como guerrero, le lanza un maleficio, transformándolo en un hombre rana, y en su aturdimiento, éste cae montaña abajo, muy probablemente muriendo en el acto. No obstante, Glen sobrevive, y lejos de venirse abajo, hace todo lo contrario, armarse de valor y adherirse al código del guerrero, con la misión autoimpuesta de vengar la muerte de Cyrus y completar su tarea. Adopta el nombre de Froch, que significa rana, y recorre Gardia luchando contra las huestes de Magus, para refugiarse de tanto en cuando, en una gruta oculta del bosque, donde se oculta del mundo exterior, y se atormenta a sí mismo, por no haber sacado antes el valor de su interior. Preguntándose si de haberlo hecho, habría sido capaz de impedir la muerte de Cyrus. Y de este modo, actúa durante una década como un héroe anónimo que impide el avance de los ejércitos del rey demónico. Pero, no obstante, sigue sin ser capaz de llegar hasta Magus y completar su venganza. Por si fuera poco, cuando fue derrotado por Magus en las montañas, perdió allí la medalla del héroe, lo cual aumentaba su sensación de deshonra. En el año 600, se entera de que la reina de Gardia ha sido secuestrada, por lo que parte inmediatamente para rescatarla. Es en esto que se encuentra con Crono y Luca, que habían viajado a esta época desde el futuro para rescatar a su amiga Marle, una descendiente de la reina que ha sido confundida con ella. Froch se alía con ellos brevemente hasta solucionar el problema y poner a salvo a Marle y a la reina. Y luego de esto, aunque la reina le ruega que se quede en el castillo, él rechaza muy respetuosamente la oferta y se retira de nuevo a su autoexilio. El grupo de Crono sigue su camino y conocen a Tata, un niño que había encontrado la medalla del héroe que perdió Froch en las montañas. Por lo cual todos interpretan que es una señal de que él es el héroe reelegido y el niño, motivado, se adentra en las montañas de Nadoro para conseguir la Masamune. Por supuesto, no lo consigue. El grupo empieza a atar cabos e investigando aquí y allá, descubren que la única forma de llegar hasta Magus y derrotarlo es con la espada Masamune, por lo que después de muchos viajes y mucho esfuerzo consiguen repararla, entre otras cosas con la ayuda de Melchor. Y entonces regresan al medievo para entregársela a Froch junto con la medalla del héroe, ya que ahora él es el único que puede empuñarla y debe hacerlo para redimir su historia. Después de poner a prueba sus dudas y sus complejos durante una noche de reflexión, Froch asume por fin su destino y acepta empuñar la Masamune e ir a dar caza a Magus, acompañado por sus nuevos amigos. La Masamune en poder de Froch demuestra tener un poder inconmensurable, capaz de partir un acantilado en dos. Pero durante el resto del juego, aunque demuestra ser un arma poderosa, no lo es tantísimo. Por ejemplo, en las batallas contra Labos. Además, parece ser especialmente efectiva contra Magus, pero no tanto contra otros enemigos. Esto ha despertado algunas dudas en los fans acerca de por qué ocurre esto, alimentándose además con el hecho de que no se nos explica explícitamente qué es lo que hace a la Masamune un arma tan legendaria. No parece haber una respuesta concreta, pero parece que en general se plantean dos hipótesis. La primera es que a diferencia de la Masamune que usó Zairus en su día, una espada ya envejecida, esta Masamune que empuña a Froch ha sido reforjada. Está como nueva y al máximo de su poder, el cual se va desgastando con el uso. Y por eso, con su primera cuchillada, puede partir la tierra en dos, pero ya no puede hacerlo más veces. La segunda hipótesis es que la Masamune de algún modo se alimenta de la voluntad y los deseos de su portador. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Por eso, cuando Zairus la empuñaba, aunque tenía el noble deseo de derrotar a Magus para salvar Gardia, no fue suficiente. Pero cuando la empuña a Froch, que tiene los mismos principios morales y además, la fuerte convicción personal de vengar la muerte de su amigo y restaurar su honor, esta vez sí que es más efectiva contra Magus. Y por eso no es tan efectiva luego contra Lavos, porque aunque Froch quiera derrotarlo, no tiene un conflicto personal tan directo contra el monstruo como lo tenía contra Magus. Además de que Lavos es mucho más poderoso. La explicación puede ser una de las dos o ambas a la vez. O ninguna. Yo no lo sé porque no se nos dice de forma absolutamente explícita en el juego. Por lo tanto, mi labor no es dar respuesta a esto, sino solamente relatar las posibilidades que la comunidad ha ido hilando. En cualquier caso, lo importante es que Froch se luge con la escena más épica de todo el juego, al menos en mi opinión. ¡Gracias! ¡Gracias! De este modo, se abre en paso hasta Magus y Masamune en mano, Frog destruye su hasta ahora impenetrable protección mágica, haciendo posible que por fin se enfrenten a él y logran derrotarle. No obstante, en el transcurso de la batalla, Magus pierde el control sobre el ritual que estaba realizando, y una distorsión espaciotemporal los traslada tanto al grupo como a Magus, a momentos y lugares distintos del espacio-tiempo. En concreto, a Magus lo transporta hasta la Antigüedad. Ocurren muchos acontecimientos relevantes para el arco principal de la historia, que eventualmente nos reconducen al arco secundario de Frog, en el que finalmente vuelve a encontrarse con Magus en la Antigüedad. Y el hechicero, entonces, le ofrece la oportunidad de vengarse y restaurar su honor. Aquí entra en juego la decisión del jugador. Dependiendo de si decidimos enfrentarnos a Magus o perdonarle la vida, este morirá o se unirá al equipo. Si Frog derrota a Magus, la maldición que pesa sobre él se romperá cuando hayan terminado su aventura, y entonces volverá a ser humano, pudiendo recuperar su identidad como Glenn, y además habrá cumplido su venganza. Hay muchos finales distintos para Frog, tanto si se enfrenta a Magus, como si lo perdona, como si derrota a Lavos antes de que todo esto ocurra, etcétera, etcétera. Así que para no hacer la narración eterna, voy a contarte lo que canónicamente se supone que ocurrió. Según el canon, lo que Frog decide es no matar a Magus. Para entonces, Frog ha tenido ya que presenciar la muerte de dos grandes amigos. Primero, la de su amigo de la infancia, Cyrus. Y recientemente, la del nuevo amigo que le devolvió la esperanza, Crono. Frog toma una decisión muy madura, y se da cuenta de que la venganza es vana, y que dar muerte a Magus no le devolverá a sus amigos caídos, y no necesariamente restaurará su honor. Además, ahora sabe que todos tienen un objetivo común, que es derrotar a Lavos, el causante original de todo el mal que aqueja a su mundo. Decide pasar página y continuar con su misión de restaurar la paz, y que ni éste ni su identidad tienen nada que ver ni con la venganza ni con su aspecto físico. Tiempo después, en uno de sus muchos viajes, Frog visita la tumba del héroe, la tumba de Cyrus. El fantasma de su amigo se le aparece por unos instantes, y le dice que está contento de ver que Glenn es mejor héroe de lo que lo fue él en vida, y que ya puede descansar en paz, sabiendo que todos están en buenas manos mientras Glenn continúe su legado. Y es entonces cuando verdaderamente restaura su honor y el de Cyrus, habiéndose convertido en un héroe sin ínfulas ni necesidad de reconocimientos, que actúa solo inspirado por sus principios, en defensa de los débiles y sin ansias de venganza, con el único objetivo de seguir el camino del guerrero y de restaurar la paz. Gracias. 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 Gracias.